¡Suscríbete al canal! Ya se decidió de qué grabar Algunos centímetros más tarde Vamos a espiar gente en esta ocasión Ya se decidió de qué grabar, no sé Para no dejar contenido Y nos están espiéndolos de allá Bueno, sí hay gente que nos está espiando Pero bueno, vamos a grabar Bueno gente Vamos caminando rumbo a la casa Donde vamos a estar espiando gente O gente que se vea por ahí Gente que pase Bueno Casi llegamos Según yo O sea, no Casi Ya vamos a llegar Vamos 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 caminar por la otra parte ¿Por qué? Y si hay Como si ven ustedes Que allá hay... Bueno, no le puedo acercar mucho a la cámara gente Pero... Sí, sí puedo acercar un poco más Se ve algo de gente Se ve algo de gente como... Bueno, más o menos por allá Se ve algo de gente Y pues por eso nos dio algo de pena meternos Porque o sea, nos vaya a ver la gente Y como de que... Qué raro Bueno, nos regresamos Y vamos Ahora para donde mismo Allá Allá viene una moto como que con gente O sea, gente Hay un señor que se acaba de desdobar por ahí de ese rincón Y nos lo vio bien raro Es raro que un señor nos vea de la nada Así, no sé Se nos queda viendo bien feo Gente Ay, qué feo Bueno, entramos a la casa Y como está abandonada Vamos a espiar gente Pachero, gente Diablo, señorita Pachero Bueno No sé, está toda sola Está como... Ya está Ya está abandonada Ahí, Montse, grabando Para mí se me hace que eres marita Grabación Bueno, vamos a seguir Uy Vamos para arriba A la planta alta Uy, casi se me... Se me quedó la grabación Y me quedo sin contenido O sea Sí Ya vieron, gente O sea, voy a acercar un poco la cámara O sea, miren Como que allá No sé Por allá Donde apunta hay una fábrica Creo que es una fábrica Como de tequila O no sé Y por allá Hay un par de casas Una naranjita No sé si se vea por allá Por la grabación Pero sí se ve Bueno, gente Estamos arriba del balcón Y no sé si se vea que por allá Hay un poco de gente Se ve un niño por allá Pero Bajé la grabación Un poquito Porque nos pueden cachar O sea, que estamos aquí arriba Y por allá No sé si se note Que hay gente Y como Por allá No sé No sé si se note un poco No sé si se note Pero ahí se ve la cabeza De la persona Que está ahí abajo Y acá se ven Pues Los personas Bueno, voy a dejar de grabar aquí Porque nos pueden ver Y pues Nos cochan No Bueno, estoy caminando un poco Para Para ver más o menos La vista Aquí está el patio Por donde ingresamos En la parte de abajo Y pues Como por allá Es un corralito Como de De vaca No sé Si tengan gallos Vacas No sé Y acá es el patio Como que De una casa O de O se puede que sea Otro corral Por allá Hay una casa Con balcón Muchas cosas Que ver gente Lugares turísticos No sé Por allá Pues hay otro A la parte de arriba Pues Hay como unos Tambos No sé Tambos de agua No sé Como le llaman En su país Y por allá Pues hay otro balcón Y Es como De una casa sola Y abandonada Es otra Casa Y ahí está Monse Grabando Y si la tiene gente Por allá Hay una gallina Y por aquí Hay como De esos tipos Fierros Que usan Para herrería No sé Los ladrillos Que dejaron Al momento De acabar Esta construcción Que literalmente No se acabó Toda la casa Quedó en totalmente Ruinas Llena de plantas Como ven Todo está En hielo de plantas No sé Si están Totalmente Ruinas Y tengo un poco De miedo Por el Bueno Por la cámara Porque se vaya a caer La cámara de grabación Bueno Ahora ¿Con qué pendeja Pendejada Me vas a salir? Acabo de grabar Aquí es un castillo Que estaba Terminado de la casa Bueno No sé Si alcance A grabar Un poco Pero Estamos Creo que Allí No sé Si se ve un poco Se ve un señor Como por ahí Una punta de mi dedo Está sentado Platicando Con otro señor Y tienen música O sea Ahí estamos Se de nuevo grabando Miren gente O sea Grabó un poco Porque Ahí hay gente Bueno O sea Y hay un poco De gente Ahí No sé Si se ve Pero se ve un poco Estoy grabando Bajo mi propio Bueno Bueno chicos Volví a regresar Al mismo lugar Porque Ya me dio un poco De vergüenza Me estaba viendo Literalmente Toda la gente Que estaba grabando Me alcanzaron A ver Tal vez los señores Que estaban ahí sentados Piensan que vinimos A hacer como Vagancias A verías Piensan que A eso Se meten a las casas A hacer vagancias Pero Nosotras Vinimos Pues A ver la vista A grabar gente A grabar contenido No venimos A hacer vagancias Como lo que Algunos piensan Suelen pensar Que venimos A hacer desastres Aquí Pero literalmente La casa Así como está Así va a quedar Cuando nos vayamos Bueno chicos Vamos a seguir En la grabación Ya seguimos Con la grabación Y pues Música Bueno Nos dejaron Grabar aquí Un poco No pedimos Permiso Para grabar Pero Nos vieron Al entrar aquí Y me dio vergüenza Porque o sea Miren El primer chisme Una persona Que va para allá Bueno Gente Estamos viendo Todo A la gente Que pasa Bueno Creo que ya Será hora De irnos Porque Está mojado Bueno Nos vemos Suscríbanse Al canal Adiós Música